Soy Raúl de Cocosas.com. Hoy quería hablarles un poquito de esto que tengo aquí. Esto es un ajo normal y esto es un ajo elefante, le dicen en Europa, que acabo de cosechar. En verdad se llama ajo chilote y viene de la isla de Chiloé, ¿verdad? Este es un ajo, bueno, esta es una cabeza de ajo normal y esta es la de ajo chilota. Es bastante más grande, ¿no? Tiene pocos dientes, sí, tres dientes o cuatro dientes por cabeza. Son dientes de un gran tamaño también. Junto con la cabeza podemos observar que cuando la sacamos salen estos pequeños bultitos. Estos nos pueden dar ajos también en el futuro. Son como semillas que genera el mismo ajo. Esto lo volvemos a plantar para tener nuevos ajos. Aquí tenemos otra cabeza que no se desarrolló tanto. La podemos volver a plantar y vamos a tener una así de grande o la podemos consumir así como está también, ¿no? De cualquier forma. Aquí tenemos otra también con estos hijuelos. La vamos a volver a plantar. Aquí saqué otra. Y también vemos, ¿no? Que tenemos estos hijuelos. Los estoy apartando. Y tenemos aquí sus tres dientes aproximadamente. Bueno, este es el ajo elefante. Hay un video muy bueno sobre su cultivo que es de la huertina de Tony. Si lo conocen en el canal se los recomiendo. Ha participado en otras cosas anteriormente. Y está muy bueno, ya les digo. Este ajo es originario de la isla de Chiloé. Su cultivo allí es algo muy común. Y estos vinieron directamente de la isla. Yo estuve el año pasado y junto con las papas nativas que traje un montón, este, traje estos ajos. Y bueno, los planté y la verdad que vienen súper bien. Su cultivo es como el de cualquier ajo. Se planta de cada diente, dejando un espacio, brota. Y nos da un rico ajo cuando se empieza a secar. Cuando la planta empieza a secarse, ahí es la hora de cosechar. Fácil, simple, rico. Y es, tiene un sabor suave. He hecho, por ejemplo, alioli. ¿No? Que es una preparación catalana que todos conocemos. O bueno, mucha gente conoce. Este, que es como una mayonesa de ajo. Para el que no la conoce. Y la verdad que queda con un sabor más suave que con el ajo normal. Es bastante suavecito. Así que les recomiendo si pueden conseguir estos ajos. O inclusive estos pequeños hijuelos que hace. Que también se pueden cultivar y tener más ajos. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!